Hoy celebramos la fiesta de todos los santos. Así que el mensaje de hoy es la santidad. ¿Y de dónde viene la santidad? ¿Por qué el Señor a nosotros nos exige ser santos? Nos llama a ser santos. La vocación, el llamado de cada uno de nosotros, es decir, nuestra realización es ser santos. Por eso hay algunas experiencias de hombres y mujeres que dicen, o santo o nada, porque la santidad es el sentido de su vida. Debe ser el sentido de nuestra vida. Nosotros no nos podemos realizar como personas, no podemos ser felices si no somos santos. ¿Pero de dónde viene? ¿Por qué esa exigencia? ¿Por qué ese sentido de ser santos? Porque viene de Dios, de Dios Padre. Dios Padre es la fuente de la santidad. De Él brotan como borbotones de santidad. Emergen de Él fuentes fuertes de santidad. Y lo maravilloso es que Él, en su Hijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos hace partícipes de esa santidad. Nos llega a nosotros esos borbotones de santidad que salen del Padre. A través de su Hijo Jesús, que nos ha dicho que nosotros estamos llamados a estar unidos a Él, como el árbol al tronco. Y nos ha llamado a estar con Él. Jesús, en los Evangelios, nos insiste de estar con Él. Y eso es la santidad. Estar con Jesús. Estar con Dios. Tener la vida de Dios en nosotros. Así que la santidad viene de Dios. Y si no tenemos a Dios, como experimentan tantos hombres y mujeres en la historia, no son nada. Pierde sentido su vida. O otro santo, San Agustín, que decía que su corazón no estaba tranquilo hasta que estuvo en Dios. Hasta que estuvo en el amor de Dios. Hasta que encuentra la santidad. Porque la santidad, entonces, viene de Dios. Y lo maravilloso que celebramos hoy es que Él nos comunica esa santidad. Nos une a Él por medio de su Hijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros participamos de su gracia. Participamos de su Espíritu. Tenemos en nosotros su misma vida. Ya por el bautismo se concretiza esa unión, ese vínculo, esa participación de nosotros, de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestro cuerpo, lleno de Dios. Y eso es la santidad. ¿Y cómo se vive la santidad? Le voy a explicar con una figura cómo se vive la santidad. La santidad es la figura de un santo, San Simón el Estilita. San Simón el Estilita lo conocemos poco porque es de Oriente, de la iglesia oriental. Y era un monje, a Zeta, que ellos se retiraban. y él buscó cómo estar cerca de Dios. Y entonces hizo una torre en el pueblo, altísima, más alta que todas las casas, que todos los edificios, y se subió en la parte superior de la torre para estar cerca de Dios. Pasó el tiempo y San Simón no se sentía cerca de Dios, aunque permanecía siempre en la parte más alta de la torre. Y comenzó a rezar a Dios, Señor, quiero estar cerca de vos. Y siempre que decía esta oración, la torre bajaba un peldaño. Y seguía rezando, quiero estar cerca de ti. Y la torre se bajaba más. Y así, hasta que llegó a ras del suelo. Y allí, junto a los hombres, junto a su comunidad, junto al pueblo que pasaba necesidades, angustias, problemas, limitaciones, sintió que Dios, que estaba cerca de Dios. Eso es la santidad. Amar a Dios, pero no solamente amar a Dios, desentendiéndose de la realidad, del problema, de la dificultad humana. Es amar a Dios, pero también amar al prójimo. Y cuando San Simón, el estilita, se unió a los hombres, sintió compasión por los hombres, aquellos hombres de los cuales se quiso separar para alcanzar a Dios, fue cuando experimentó la presencia de Dios, la cercanía de Dios en el pobre, en el hermano, en el necesitado. Eso es la santidad. Amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo. Por eso dice el Evangelio de hoy, dichosos los pobres, dichosos los que lloran, son los santos, dichosos los que tienen compasión y misericordia por los demás. Esa es la santidad. Así se vive la santidad. A veces pensamos que la santidad es aquella persona que solo está rezando, solo está dirigiéndose a Dios y se desentiende de las necesidades de los hermanos. Esta imagen de San Simón nos enseña que hay que amar a Dios y eso es la santidad y amar al prójimo. ¿Y para qué sirve la santidad? Bueno, les voy a contar ahora un poema, recordarles un poema del gran poeta nuestro, Rubén Darío, Los motivos del lobo. Y eso es lo que hace la santidad. Ese poema nos demuestra, nos explica lo que hace la santidad, por qué es necesaria la santidad en el mundo de hoy, por qué es urgente la santidad en el mundo de hoy. Ya todos conocemos los motivos del lobo. El poema, muchas partes de nuestra diócesis me lo han declamado los jóvenes, todos sabemos los motivos del lobo. Los motivos del lobo la primera parte la cuenta las florecías de San Francisco de Asís. Y las florecías de San Francisco de Asís terminan diciendo de que el lobo después de varios años de vivir en la comunidad murió de viejo. Es decir, las florecías de San Francisco dicen que el lobo murió en la comunidad. El poeta, como sabemos nosotros, le aumenta. Eso no aparece en las florecías de San Francisco de Asís. Le aumenta de que al lobo los hombres, la comunidad, lo apalió, le dejó de dar de comer, lo trató mal, le dio puntapié para expresar esa lucha que hay entre la santidad y la maldad del hombre, que siempre va a existir la maldad del hombre. Pero la santidad, eso es lo que hace, la santidad es vencer el mal, derrotar la violencia, derrotar el pecado. Y cuando San Francisco vemos que amansa al lobo. Con la santidad, eso es lo que hace la santidad, con la santidad se vence la violencia. Donde hay un santo, se para la violencia. Donde hay un santo, se para la maldad. Y donde hay un santo, viene la paz, viene la mansedumbre, viene la justicia, viene el amor. Cuando no hay santidad, entonces reina el odio, la injusticia, la muerte, la maldad pura, el pecado. Y por eso, la santidad es importante. Y eso es lo que hace la santidad. En tu vida, en tu familia, en tu comunidad, en nuestra sociedad, necesitamos santos. Necesitamos que nosotros seamos santos, es decir, personas que puedan detener el mal, detener la violencia, detener la oscuridad. El santo es la luz, es la paz, es el amor, es la justicia. y aunque el lobo era feroz, dice la florecía de San Francisco y el poeta, también Rubén Darío, que el lobo no se detenía y mataba animales, y mataba hombres, y mataba a todos. Es la fuerza del mal que destruye, pero la fuerza de la santidad puede decirle al lobo, date quieto, no hagas más mal, no destruyas más. Esa es la santidad, para eso sirve la santidad, por eso la santidad es urgente en el mundo de hoy, para que nos, sin santidad, siga avanzando y haciendo sus agostos el mal. Por eso es la exigencia de que nosotros seamos santos en nuestra vida, porque si no en nuestra vida, sigue dominando la violencia, el mal, sigue siendo una persona violenta, maldosa, malas palabras, malas intenciones, cosas, acciones malas. La santidad es necesaria en tu familia, para que reine la paz, el amor, el diálogo. La santidad es necesaria en la comunidad parroquial, la santidad es necesaria en nuestra sociedad, en nuestro mundo, y así San Francisco, como todos los santos, van a transformar su vida, su familia, su parroquia, su diócesis, la iglesia y la sociedad civil. La transforma San Francisco, vemos que transformó su mundo, el mundo, su sociedad en que vivía. San Vicente de Paul trajo la tranquilidad a toda Francia con su santidad. por eso, eso es lo que hace la santidad. Entonces, hemos visto de dónde viene la santidad, cómo se vive la santidad y qué hace la santidad en nuestra vida. Les animo, pues, a que sigamos trabajando en esta unión con Cristo, a estar con Él para ser santos. Continuamos nuestra celebración, hacemos la profesión de fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!